Dios te bendiga Trujillo por tus hermosos paisajes Mi Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Porque lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par Yurubí y el burro de la limpia te cantan Mi Trujillo sin duda es una joya diamantina De la cordillera andina, es su más preciada tez Mi Trujillo es un primor lleno de paisajes bellos Como mágicos destellos que Dios pintó con amor Mi Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par Mi Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par Su gente es de un corazón amable, el que viene a visitar Motatán y Betijoque, Isnotú también escuque, a Valera y Carvajal Recibe de forma grande bendición y mucho más De la Virgen de la Paz y de José Gregorio Hernández Mi Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par La puerta, la mesa, sabana libre Sus cascadas y lagunas a este pueblo han enmarcado Y allí se ven reflejados el sol y también la luna Su hospitalidad sincera enamora con esmero Pues Trujillo es la lumbrera de todito el mundo entero Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par El Trujillo es sin dudas lo más lindo del planeta Pueblo de gente contenta, ríos que son fortuna Trujillo el hermoso estado de un paisaje colosal Lodo el que lo ha visitado, por siempre queda extasiado de su belleza sin par Lodo el hermoso코로 Habla Tendulio el hermoso aduanero Tendulio el hermoso estado de un paisaje purple Ambos